Saludarte Y vosotros con gusto Y un placer a felicitarte Y un placer a felicitarte Y un placer a los dos hombres Ahí abre madre No, ahora te manda Que me falla El Skype El Skype El Skype El Skype El Skype Oigos Me pusieron locas las Rostar Venimos todos con gusto Y placer a felicitar De un día y de un asistir Naceron todos los hombres